aquí 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 ahí nos vamos la tropa la tropa la tropa como pueden ver si no se trata de regreso y estamos hoy nada más en roblox y que estamos jugando llamo donde está mi phantom forest no hoy no hay phantom forest o estos vamos en mad city hola joven sigo estamos con dragón aquí jugando y estamos en esto no sé de qué se trata simplemente me lo recomendaron así que oye si podemos si podemos lo hacemos no ok escapamos por aquí lo 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 que buena que buena ruta y nos escapamos bien lol y ese carro qué es esto es jailbreak 2 ok me está gustando mucho acá a ver y hay muchísimas cosas muchas cosas chéveres me está gustando muchísimas cosas de lo que estoy viendo el juego madre mía se puede ser un super villano un superhéroe perdón así que me interesamos unos minutitos que si yo 20 minutos un poquito menos a ver qué tal la historia y la historia no el juego como tal y si les gusta les interesa que traiga vídeos de esto haciendo robos y siendo policía y esas cosas pues me dejan saber y yo con mucho gusto lo hago me gusta que está un poquito mejor hecho que el jailbreak es de los mismos creadores estoy grabando para mañana ah no no es de los mismos creadores ok me gusta me gusta entonces porque eso le mete la hacen competencia si si me gusta me gusta la idea me gusta que haya competencia en todos los juegos ya lo saben que hace le hace competencia al jail eso es bueno es bueno para que para que se compren cosas tan nuevas y para que metan más cosas que no sean cosas de gastar dinero en el juego eso está bien hostia a ver qué hacemos aquí mira esto como compro como compro no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero a a lo puedo coger lo puedo coger Ah, lo puedo coger y todo, what? No, esto... Esto supongo que sí ¡Hostia! ¡Dragón, me está disparando a mí, pues! ¡Ahí estamos! ¡Lolololololol! ¿Y esto? ¡Lol! O sea, ¿avión y todo? ¿Qué me estás comentando? 50 de dinero, rango 3, no está mal Podemos robar algo Estoy... Pobre A ver si me lleva algún sitio a robar Hay un robo ahí, por lo que veo Se puede robar allí Me gusta la ciudad, está muy bien hecho este juego Me gusta mucho Ok, el vuelo del avión es un poco extraño, pero... El vuelo del avión es un poco extraño, pero... El vuelo del avión es un poco extraño, pero yo no me voy a quejar Ok Corre, 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 caballito, corre Yo tengo 55 mil dólares Soy imbécil Uff, casi me mato Loli, ¿y este...? ¿Y este tipo que está aquí? ¡Hay un men ahí! ¡Hay un men ahí! Ok Ah, que estaba robando ¡Ah! ¡Abre la maldita...! Ahí vamos ¡Hala, Yomu! ¡Sube, sube, 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 sube! Si matas... Si matas... A héroes... Te sueltan... A veces... Sus poderes... Lel Ok 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 Apúrese, joven Me estoy apurando, güey Es que no tengo mucha vida Ah, no, ya tengo vida, what? Recuperas vida? Eso me gusta Ostia Ostia, mi primer robo ¿A dónde merga me llevó este joven? Ostia, ¿a dónde me llevó el joven este? Vamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, ¿Vamos? Adiós A ver, a ver, a ver ¿Dónde tenemos que llevar el dinero? ¿Aquí? ¿Esto es todo? No, no, no Ábreme, ábreme, ábreme Ábreme, hijo del mal Eso es, eso es Bien, bien, mi primer robo Aquí me cambió la ropa Me gusta, me gusta, bien Venga, para allá Muera, muera usted, joven Muérase ahí Venga, venga, venga Bueno, chicos, si le gustaría que trajera partida Jugando con el dragón Déjenmelo saber Porque lo puedo ver A ver si tiene micrófono Y grabamos unas partiditas aquí jugando esto Porque no te creas O sea, me está gustando Me está gustando y eso es una cosa Y es prácticamente lo mismo Jamar, está cerrada Me está gustando este juego Llévame lo compro Ayúdanos a conseguir el avión Uh, eso ya está abierto Es muy fácil de conducir por lo que veo El barco Uh, genial Se mueve el barco y todo A ver, a ver, a ver Me gusta, me gusta un montón esto O sea, es prácticamente el mismo concepto Lo único que lo hace Diferente es Eh, que está un poquito más Desarrollado Puede ser Lo puedes decir así Me gusta, me gusta Lo que estoy viendo me está gustando por el momento Un robo más Para A ver, a ver, a ver Más o menos ¿Cuánto? Me va a marear Eh, ya Güey A ver Ya, güey Que vomito Que vomito La sopa A ver A ver, a ver, a ver A ver qué le hacemos Cuando se va el dragón Ahí nos vamos ¿Ya? Vamos, ¿qué pasa? Ahí estamos Venga, despegue Despegue, por favor Este jaybreak está más complicado Sí, definitivo Me gusta What? ¿Por qué se tiraron? Se mato Quiero más dinero, güey Ahora a ver si los de jaybreak Siempre se ponen las pilas Y mejoran el juego Esto siempre es bueno Madre mía Tengo cuatro mil de dinero Ya tengo cuatro mil seiscientos Me compré el avión Me quiero comprar el avión Si es tan barato Podemos, podemos, podemos Sal, 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 sal Sal, coño Sal Venga, venga, venga Si lo ves Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Esto me gusta Estoy hecho A todo un mafioso Y acá A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Yo hemos foto Para mis amigos Que no me creen En la próxima Parada Ni que Venganse pues Ahí, Dios mío Que esto está bien loco Volando Volando ¿Cuál? Pájaro loco Los cajeros Pero ahora se la guió La virgen esto ¿Qué vamos a robar ahora? Los cajeros Ok, los cajeros Los cajeros Los cajeros Asumo que es esto Smash and grab Vamos allá 250 dólares Ahí estamos Vámonos Golpea la caja Golpea la caja Tres Venga, venga Golpea la cajita Tengo 5000 dólares Ya Así que oye No está mal Cuántos necesito Se lleva el avión Se lleva el avión Ah no, que ese no es el avión del Ah, me bugueo Me bugueé Llévanme a base Joven Estoy super bugueado Alguien sabe por qué No me sale el helicóptero en el cel Llévenme a base Por favor 2000 dólares Así que tengo Tengo un montón de dinero Entonces Entiendo yo Que tengo un montón De dinero ¿No? ¿Puedo coger esta acá? Uff Que bien Que bien Que bien Tengo 6.6k Fotillo 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 A ver, a ver, a ver ¿Estás sacándose fotillo y todo? Hostia ¿Cómo se puede hacer? Bien, 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 bien Me gusta esto Hacer un robo más Yo creo Puede ser Vamos a ver ¿Cuál es el robo más grande? Ojalá es lo más grande Que me puedo robar Un robo más Y termino El video A ver Me salí sin querer Bueno por mí Vienen por mí Vienen por mí Estamos en nivel 7 ya Es bastante Al casino Dice uno ¿Dónde estás? Acá Me estás enviando mensajes privados ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos? Sigo a dragón Sigo al dragón Sigo al dragón Sigo al dragón Cuidado Hackea, hackea, hackea Ahí nos vamos La tropa, la tropa, la tropa La tropa ladrona ¿Qué pasa? Soy yo, wey Soy yo, soy yo, soy yo Ahí le vamos, ahí le vamos, ahí le vamos ¿Quién está tirando granada? Por favor Para Si es normal Para Ahí está A ver, me puedo arrastrar por aquí por toda la tubería Pero realmente creo que puedo Así, bugeándolo un poquito A ver ¡Ábrame! ¡Me quedé! ¡Auxilio! Ah, que tengo que presionarlo Soy imbécil Sáquenme de aquí ¿Dónde está dragón? ¡DRAGÓN! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, wey! ¡Qué buena esa! ¡Joven! ¡Sí, señor! ¡Tres robots en el primer video no está mal, oye! ¡Hostia! ¡Vamos allá! ¡Nivel 8! Tengo 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 9.6K A ver, vamos a reunirlos a todos aquí para Para la fotito Reunión en base Para Para Miniatura ¡Venga allá! DREX Deja Eso Ya A ver, a ver, a ver Con sus armas en la mano Con sus armas en mano, venga Ahí estamos ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! Bueno, chicos, espero que les haya gustado la partida de hoy Ya saben que si les gustó les penden like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! 000